Bueno, acaba el curso político por todo lo alto con la elección del presidente del Partido Popular. Tenemos al presidente provincial del PP aquí con nosotros, a Pepe Ciscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted se posicionó del lado de Soraya Sáez de Santa María en estas elecciones. ¿Cuál es la lectura que hace de la victoria de Pablo Casado? Bueno, pues la lectura es que tenemos un nuevo presidente nacional al cual vamos a apoyar a muerte desde el Partido Popular de Alicante como no podía ser de otra manera. La verdad es que habían dos candidatos muy, muy buenos, muy, muy buenos. No era una elección fácil porque tanto Pablo como Soraya pueden dar muchísimo al futuro del Partido Popular y yo opté por Soraya. Y además en sintonía con lo que habían dicho también los afiliados que se inscribieron para participar en la provincia de Alicante, donde Soraya mayoritariamente fue la elegida. Pero dicho esto, lo que pedimos, lo que queremos y lo que practicamos aquí es unidad, integración, porque el rival no está dentro del partido. Nuestro rival está en otras formaciones políticas que son las que vamos a competir en las próximas elecciones. Lo nuestro era un proceso interno que ha salido muy bien. Yo creo que hemos vivido momentos históricos dentro del Partido Popular. Era la primera vez que se elegía en una doble vuelta y en unas primarias. Y se ha hecho desde la libertad de cada uno de posicionarse como mejor considerarse y creo que hemos dado un ejemplo de democracia interna. ¿Qué futuro cree que espera con esta elección? ¿Es una ruptura? ¿Es una continuación? No, no puede ser una ruptura. Es siempre una continuidad. Siempre hay que mejorar lo que se puede mejorar, pero es una continuidad. El Partido Popular tiene 40 años de historia y de esos 40 años nació con la democracia. Y de eso no podemos prescindir. Sería un error prescindir. Lo cual, insisto, no quiere decir que no tengamos que trabajar todos unidos para mejorar y volver a generar una ilusión que es cierto que en los últimos meses se estaba perdiendo con el Partido Popular. ¿Pero no cree que es una ruptura con el mandato de Mariano Rajoy que viene a cambiar un poco de aires? No, sería un absoluto error pensar en esos términos. Insisto, reitero, hay que mejorar siempre las cosas y hay que cambiar aquello que no ha funcionado. Pero una ruptura con Mariano Rajoy digo que sería un error porque hemos gobernado con Mariano Rajoy y Mariano Rajoy pasará a la historia por ser el presidente de España que sacó al país de una de las crisis más importantes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Es el presidente que evitó el rescate de España. Es que hoy las pensiones suben, suben gracias a unos presupuestos que dejó aprobados el Partido Popular, que el Partido Socialista votó en contra, aunque parece que ahora se quieren atribuir el mérito de la subida de las pensiones, pero si esas pensiones hoy pueden subir, suben porque en su día se evitó el rescate, porque de lo contrario ni sueldos de funcionarios ni pensiones, lo único que habrían subido aquí de manera ininterrumpida habrían sido los impuestos. Por lo tanto, a Mariano Rajoy España le debe mucho y el Partido Popular le debe muchísimo y de eso, de ese pasado, de ese legado no se puede prescindir. Me gustaría también que hablásemos, como lo de Alicante, ¿cuál es la valoración? Antes de la valoración de este tiempo del Partido Popular, ¿qué es lo que se encontraron? ¿O qué es la valoración quizá anterior a la que se encontraron lo que había dejado el PSOE en el ayuntamiento? Bueno, pues el ayuntamiento había dejado muchísima inestabilidad, ineficacia absoluta en la gestión y yo creo que hay un dato que lo resume todo con el PSOE y el tripartito en el ayuntamiento. Alicante era noticia, muchas veces nacional, siempre por cuestiones que eran negativas. El propio alcalde tiene dos juicios orales pendientes, que es algo que se ha gestionado él durante su propio mandato. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos estabilidad. La gente te para en la calle y nos lo dice, oye, pues ahora el ayuntamiento está tranquilo, se puede trabajar bien. También los concejales del Partido Popular y por supuesto el alcalde están haciendo una gran labor, la ciudad lo está notando y creo que eso es el indicativo del cambio. Y creo también que gracias a ese cambio, pues Luis Barcala va a ser alcalde de Alicante durante muchísimos años. De eso yo quería preguntarle, bueno, la palémica que ha surgido acerca de la candidatura a la alcaldía, los documentos o, bueno, las habladurías que tenemos sobre este tema. ¿Hay un consenso en el seno del partido sobre quién va a ser el candidato? Sí, total y absoluto. Pero además que esto, y ahí están las hemerotecas, muchos lo hemos dicho antes incluso del Congreso y de estas polémicas que se han generado totalmente estériles. Entonces, lo hemos dicho y lo ratificamos, que Luis Barcala va a ser el alcalde de Alicante porque va a ser el próximo candidato a la alcaldía del Partido Popular. Eso no hay ninguna duda. Es verdad que ha habido por ahí algún panfleto con muy mala intención, pero bueno, eso ya se va a encargar el Comité Regional de Derechos y Garantías de tratar de averiguar la autoría y la participación en ese panfleto. Y si podemos llegar hasta el final, yo puedo asegurar que esas personas van a ser expulsadas del partido. Lo que me está diciendo es que el candidato para las próximas elecciones municipales es Luis Barcala, sin duda alguna. Vamos a ver. ¿Se ha ganado este...? Sí, por supuesto, porque además en el Partido Popular, por regla general, los alcaldes repiten. Pero no hay ninguna duda, insisto, recuerdo que el día que vino Mariano Rajoy, en el mes de mayo, aquí a Alicante, que estuvimos en el Hada, lo dijo Mariano Rajoy, lo dijo Isabel Bonic, la presidenta regional, lo dije yo, lo dijimos todos. En eso no tiene que haber ningún tipo de dudas. Para terminar y para hacer un poco de resumen general, ¿qué es lo que podríamos llevarnos de estos meses que lleva el Partido Popular gobernando el Ayuntamiento de Alicante? Pues yo creo que ha vuelto a generar ilusión en los alicantinos, porque ha aportado estabilidad. Los alicantinos ya cuando conectan una televisión y ven un informativo, ya no ven noticias negativas de la ciudad de Alicante, ven temas de gestión, ven esfuerzos que se están haciendo, ya se ha anunciado una bajada muy importante de impuestos, creo que todos son noticias positivas y creo que Alicante va a tener un antes y un después con la alcaldía en favor del Partido Popular, un antes y un después siendo alcalde Luis Barcala. Y en este sprint final de antes de las elecciones, ¿qué es lo que podemos anticipar o qué es lo que se va a trabajar más? Bueno, yo creo que lo que se ha hecho muy bien por parte de Luis Barcala y de su equipo es cuando llegaron, dijeron, tenemos un año, no podemos hacer milagros, porque en un año pocas cosas se pueden hacer y se pusieron una serie de retos en infraestructuras, en mejora de servicios, en bajada de impuestos, algo que sea realista en un año y estoy convencido de que se va a cumplir al 100%, pero insisto, por encima de todo, la estabilidad. La ciudad de Alicante necesita estabilidad porque tiene turismo, tiene comercio, tiene muchísimas cosas y para que esas cosas funcionen y se desarrollen adecuadamente para que haya actividad, se necesita que desde las instituciones no se generen líos. Anteriormente, con el tripartito, no es que se generaran líos, es que era todo un lío y ahora es todo lo contrario. Yo creo que la ciudad de Alicante ha ganado muchísimo e insisto, yo pienso que lo mejor está por llegar, es decir, todavía la ciudad se va a beneficiar mucho del gobierno del Partido Popular. Pues Pepe Fiscar, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, vamos a continuar ya con el Info a la Cantí de hoy.